Hola, buenos días. Bien, sí. Bienvenidos a Reinas y Recodios. Este es un canal maravillosamente delicioso y estupendo. Y la vida es genial. No es una mierda. Cagamos de color rosa. Ya verás el momento donde voy a ir a parar con tu gato. Pero el piñal te lo ha parado. Creo que me lo ha parado y encima me lo ha eliminado todo. Pues mira qué bien. Hola. Oye, están locatos que vamos, que se suben por las paredes. Se nota que ha llegado la primavera. Ya no están todo el día durmiendo debajo de las mantas. Ya estamos con la espalda toda rascada y hecha una mierda de que se están volviendo locos. Oye, 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 oye. Están, están, están que vamos. Al ingres que no se mueve nunca, eh. Se va a dar algo. Bueno, muchas gracias primero a todos los que mandasteis buenos presagios al ingres. Ya se encuentra un poco mejor. Mira, aquí lo tenéis. Se encuentra un poco mejor. De la barriguilla. Aún hace un poco de caca blandita, pero ya está mejor. Y está más animadito y todo. Así que muchas gracias por preguntar por él y por dar ánimos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gente de YouTube. Vamos con la receta de esta semana que es masa de pretzel. Pan de pretzel. Hemos hecho buns para hacer hamburguesas y después también hemos hecho el pretzel normal de toda vida. Nosotros, como veréis, nos ha quedado como más gordo y pequeño. Si queréis que os quede más esbelto, tenéis que el churro para hacerlo, que se amasa un churro, pues lo tenéis que amasar dos veces. Porque no se puede estirar tan, tan, tan largo de un tirón solo. Tenéis que dejarlo reposar y después volver a estirar el churro. El churro. Sí. Con la misma masa hicimos croissants, pero no los hemos puesto en la receta. Si queréis que pongamos la receta, la pondremos por Instagram. Sí, más adelante ya la pondremos. Lo volveremos a hacer. Pero bueno, que quedaron muy buenos. Sí, con la misma masa podéis hacer bagels, podéis hacer un montón de cosas. Tengo yo esto para que no se mueva el tirón. Ya está, poer. Es que aquí delante justo da el sol. Ay, es como un buen persino. La masa es muy fácil de hacer. Lo difícil es amasar. El amasado, nosotras no somos expertas. No nos ha quedado tan bien como nos gustaría. Enseñadnos vosotros de cómo lo habéis hecho vosotros, cómo os ha quedado. Porque visualmente el pan de pretzels no ha quedado como queríamos. Pero bueno, ha quedado buenísimo. Si tenéis algún truco a la hora de amasar el pan, que es lo más complicado de todo. Y el secreto de los pretzels básicamente es virlo unos segundos en agua con bicarbonato sódico. Y eso es lo que da el brillo y el sabor a pretzel. Después ponerle escamas de sal, ponerle sal gorda o ponerle... Nosotras le hemos puesto sal rosa del Himalaya. Y que es una combinación perfecta el pretzel con la nutera de chocolate blanco. Está que te mueres la mezcla. Pero que te mueres. Yo me he hinchado toda la semana a comer eso. Toda la semana. Esperamos que os guste mucho la receta. Que deis al like. Que nos digáis lo que opináis vosotros de la receta. De lo que queráis, lo que salga de los huevos. Y suscribiros si os ha gustado. Y ahora mismo estamos espesas, la verdad. Estamos espesas. Y de aquí dos semanas subiremos una receta de hamburguesa con el pan de pretzel. Atentos, porque la semana que viene, viene una super mega receta que te cagas. Super mega amazing. Que es la receta de su cumpleaños. ¡Wee! Que ya somos todas unas mujeres. Que nos podemos llamar a nosotras las mismas mujeres. Vosotros llamadnos chiquillas o niñas o algo así. Porque alguien en mi Twitter puso. Unas mujeres muy malas. Y yo dije, pa' bajo tu chico. Porque eso de mujeres no me gusta mucho. Yo creo que una mujer. La que la puso. Mujeres. Estamos acostumbradas a que todo el mundo nos llame niñas. Las niñas. ¿Dónde están las niñas? Cuando leyó mujer, le dio un jamacuco. Lleva toda la semana diciéndole. Lleva toda la semana diciéndome. Nos han llamado mujeres. Es como un paso extra. Decir, hostia, tío. Toda mi vida llamándome niña o la chica o no sé qué. Y eres consciente ya de que eres una mujer. Y que te llaman mujer. Y es como... Hasta mi hermano pequeño nos llama las nenas. Que son las niñas en catalán. Pero Carla, piensa que lo próximo después de mujeres que nos llamen. Abuelitas. Mira esta abuelita entrañable. Que guay. Yo con lo que no sé que estoy ya, niña. Tengo una azcana. Bueno, nos dejamos de enrollarnos aún más. Y nos vemos la semana que viene con la siguiente receta. Que es un pastel de cumple. Muchas gracias por vernos. Porque he tirado un beso para el corretivo. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!